Bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora si comenzamos con las noticias. Al parecer Jefferson Montero es pretendido por el Toluca, el mediocampista ecuatoriano podría vivir una tercera etapa en el fútbol mexicano tras pasar por dorados y monarcas. Un viejo conocido de la Liga MX está en el radar de Toluca, Jefferson Montero despertó el interés de los diablos de cara a la apertura de 2019. En caso de que los choriceros logren traer de vuelta al ecuatoriano, esta sería la tercera ocasión que Montero sea parte del balompié mexicano, tras militar en dorados en 2008 y en monarcas Morelia en 2012 y 2014, emigrando después a España para unirse al Villarreal B. En febrero pasado, el ecuatoriano fue cedido por el Swanson City al West Bromwich Albion de la Championship de Inglaterra por el resto de la temporada, pero una vez terminada el préstamo llegó a su fin. Toluca tendría que llegar a un acuerdo con el Swanson, por los servicios del jugador, equipo que es dueño de sus derechos. En otras noticias, un viejo conocido del balompié nacional se mantiene próximo a retornar a la Liga MX. Paulo Da Silva, quien fue figura de Toluca en años recientes, está cerca de convertirse en refuerzos del Veracruz para esta apertura de 2019. El defensor paraguayo, quien actualmente cuenta con 39 años de edad, se encuentra apalabrado con el equipo Jarocho, debido a que el ahora entrenador de los Tiburones Rojos, Enrique Mesa, lo conoce por haber coincidido en el club mexiquense y lo contempla como una de sus nuevas piezas para el próximo torneo. Si el desenlace se mantiene exitoso para ambas partes, el tipo se convertirá en el tercer equipo del Zaguero, luego de haber pasado por los Diablos Rojos en dos etapas diferentes y por el Pachuca. Un rumor que se está dando es que el Real Oviedo de España apunta al fichaje del Quick Mendoza. Su inminente salida de Toluca y sus mínimas posibilidades de ser tomado en cuenta por Xolos de Tijuana tienen a Luis Ángel Mendoza como uno de los peces gordos del mercado de fichajes de la Liga MX. Y es que a pesar de ser dirigido por Ricardo Lavalpa en Jaguares de Chiapas, el Quick no encontró regularidad en Toluca, por lo cual analiza sus posibles destinos para el siguiente torneo. La cadena Univision Deportes dio a conocer que el habilidoso futbolista es buscado por los monarcas Morelia y gallos blancos del Querétaro. Los dos equipos que tuvieron un semestre para el olvido buscan fortalecer sus planteles. En los alrededores del Estadio Nemesios 10, trascendió que el director deportivo de los mexiquenses, Jaime León, está intentando convencer al técnico argentino de mantener a Mendoza. Pero saldrá a otro equipo, ya que tiene al menos tres ofertas, una de ellas de España, mencionó. Otra opción que en el papel luce más atractiva es la de Real Oviedo de España, el equipo propiedad de Carlos Slim, quien desea tener un mexicano tras la salida de Osvaldo Alaniz, quien regresó a México para hacer refuerzo de Chivas. Entrando en temas un poco de polémica, Giliotti es criticado en Argentina por quedarse en la Liga MX. El vicepresidente de Independiente de Avellaneda comentó que el delantero no quiso bajar su sueldo para volver al club sudamericano. Emanuel Giliotti llegó hace seis meses al fútbol mexicano para enfilarse en el Toluca. El delantero argentino tomó la decisión tras no entrar en los planes de Ariel Olán, en ese entonces estratega de Independiente. Con nuevo entrenador en el club de Avellaneda se habló de un posible regreso que por el momento parece lejano por cuestiones monetarias. Pablo Moyano, vicepresidente del club rojo, criticó la decisión del delantero centro. El Puma Giliotti ya dijo que no quiere bajar un solo dólar de lo que cobra en el Toluca, así que su amor por Independiente se terminó rápido. Con la llegada de Sebastián Beccacese a la silla del máximo ganador de Libertadores, se abrió la puerta para su posible regreso de Giliotti, pero ahora tendrá que ofertar por otros jugadores. Se hizo hecho una oferta por Lucas Menozzi y esperamos la respuesta de Tigre. Hay un ofrecimiento por Alexander Barbosa y falta la respuesta de River. En 1087 minutos de la Liga MX registró tres goles y dos asistencias con los Diablos. Además de que tuvo oportunidad de jugar en la Conca Champions, según el portal Transfer Market, el Puma tiene un valor de 4 millones de euros.